El boleto de Euromillones ha crecido, y los premios también. El 24 de septiembre estrenamos 4 novedades con las que optarás a más y mayores premios. Un nuevo bote mínimo, el sorteo de El Millón, la lluvia de millones, y el Big Friday, con un bote mínimo de 130 millones el próximo 30 de septiembre. Por partes. Ahora cuando juegues tendrás una estrella más para elegir, 12 en total, y la apuesta mínima costará 2,50. También crece el bote mínimo, que pasará de 15 a 17 millones. Además, cada viernes celebraremos solo en España El Millón, un sorteo en el que repartiremos un millón de euros, y al que optarás de forma automática con cada apuesta que realices, ya sea del martes o del viernes. Busca el nuevo código de participación para ese sorteo, y consérvalo para consultarlo ese viernes. También de forma automática, podrás participar el próximo 28 de octubre, en La Lluvia de Millones, un sorteo a nivel europeo en el que se repartirán 25 premios de un millón de euros cada uno. Este nuevo código de participación también aparecerá en tu resguardo. Y el próximo 30 de septiembre, celebraremos el Big Friday, el sorteo más millonario de Europa, que comenzará con un bote mínimo de 130 millones. Euromillones ha crecido. Y cuando decimos que no hay nada más grande, es que, en serio, no lo hay. Euromillones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.